Atención, 1400 metros, suerte para todos, quietos, todos en el punto de salida, listos, vamos, se abrieron las puertas, iniciando la jornada dominicales parejita, la salida del evento, viene Pat Riley a luchar la punta junto, Lord Feliciano, Lord Feliciano descuella y se va a la delantera, medio cuerpo en la punta sobre Pat Riley que está en el segundo lugar, Ron Añejo se acomoda en el tercero, dentro Emperador en el cuarto, a tan solo cuerpo y medio de la punta, quinto viene quedando en el último lugar, Cosmos, pero del primero al último, hay tan solo unos cinco cuerpos y medio, cubren el primer cuarto de milla en 24 segundos, un quinto, hay una pelea a muerte por la primera colocación, Ron Añejo por dentro, por fuera Lord Feliciano, un cuerpo de la punta, la expectativa por fuera Pat Riley, el cuarto lugar lo mantiene Emperador y continúa Cosmos en el último puesto, están luchando la punta, ahora los tres ejemplares tratando de alinearse por dentro, Ron Añejo en el centro, Lord Feliciano y por fuera Pat Riley, posteriormente intenta atropellar desde la quinta colocación, pasando en este instante al cuarto lugar, Cosmos gira en la última curva, interesan ya en terrenos de la recta definitiva en 47.4 los 800 metros, Pat Riley está pasando a dominar la competencia, y a Ron Añejo queda en el segundo, hacia el tercer puesto atropella, Cosmos, restan aproximadamente 200 para la meta, y difícilmente derrotan al pupilo de Aldo Traversa con Robert Capriles, los galopó Pat Riley. A unos nueve cuerpos en el segundo, Ron Añejo para el tercero, Lord Feliciano, cuarto arriba, Cosmos, quinto y último, Sierra Emperador, Pat Riley es el ganador de la primera en turno, el hijo de Roger Rocket, en mi niña Antuana, parciales 24.1 en los primeros 447.4, los 800, los 1200 en 1.11.4, tiempo final de 1 minuto 24 segundos.